Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino el Timo, que pico en un nuevo video de Whisper del Timo. Estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top. En este caso me tocó enfrentarme contra un Gunplank. Son los mismos que he jugado la partida anterior, en los que me tocó contra un Yasuo, que había sido Master en la season pasada. Y además ha tenido ayuda de hasta su primo, el del kiosco. Así que a ver qué tal contra este Gunplank. Si podemos hacer algo más contra el Yasuo. Además su jungla ya nos ha demostrado que tiene preferencia por el top. Me gusta mucho venir al top. Vale, pues mira, el Yasuo acaba de morder el polvo. Tiene primeras. Olé. Estoy yendo. Y no me he quedado yo la muerte. Me cago en 10. Ay. Me placeré para intentar salvarle con la Q. Madre mía, la diferencia entre el Gunplank y el Yasuo. Sí, sí. Y no me he quedado. Cuidado ahí, eh. No voy. Va. La partida va a ir mejor, ya te lo digo. No voy. 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 No voy a ir a por... 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 Por el... Venga, vamos, vamos. Está en plan teleport. Vale, yo ya tengo para las tabis. Eso. Parece que ya llueve menos, ¿no? Rojasdrey, ¿cómo estás? Se puede matar, ¿eh? Se ha ido el medio, cuidado. Se ha ido el medio, cuidado. Se ha ido el medio. A 39. A ver... Estáis bien, ¿no? Abajo. Sí. 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 Cómo se nota que juegan para el Yasuo, ¿eh? Que... Ahora no ha aparecido nadie aquí. Venga, en plan, este está desamparado. No. 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 ¿Desaparece este pavo? ¿Él? El viejo, el viejo este. Ha desaparecido. Lo he tirado bien por ese cacho. Cuando se mete... Cuando mata a alguien su objetivo es que... que se puede convertir en... Se transforma en otro. Y desaparece cuando se transforma. Joder. Durante el tiempo que está... transformándose... y es que te hablo tipo Fizz. Joder, vale, vale. Y ahora se para, próxima. ¿Están discutiendo en el chat mis colegas o...? Me parece. Por favor... PPF, tío. A ver... Sí, sí, sí. El enemigo matando. Joder. 31 a 56. Si venís, vamos al heraldo. Casi no va, yo creo. ¿Eh? Que casi no va. No, no, no. Ni a Twisted tampoco. No, no, no. Ni a Twisted. Dena ya sudo Páltalo 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 está bien otra banda es gratis Joder, el capitán Jesus juega bien de ADC. Jesus juega bien de todo lo veo no sorpresa aquí otra vez bueno está guay, es un dragón de gratis ayúdale, ayúdale tienes que ayudar tú sin push no lo acerques cabrón vale vale, está bien iros de ahí, ya os lo habéis llevado está bien, está bien si es por aquí farolino, ahora son 24 horas no hombre, no era toda resodida esta ya va ya están todos con el Yasuo en mí joder, pero el Cristo Speed está aguantando muy bien el Yasuo, eh joder, justo se me quitan las placas de la torre joder joder te vas no no por eso se me quitan las placas de la torre la torre ¡Suscríbete al canal! Un enemigo ha sido slavido. 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 Un enemigo ha sido salvo. hacen de aquí venga ahí te puedes llevar algo fresco ¿no? uff no, viene este madre mía ¿quién viene? ¿quién venía? el veigo con toda la vida por el río el veigo bueno, nada mal no sé qué fue peor, si la R del gunplank o el malfite no sabiendo por dónde ir sí, sí, bueno, eso ha sido ha sido eterna si, yendo, eh bueno, bueno venga, nada, poco a poco te dije que quería venganza ¡verganza! por ese dragón ¿no ha venido por mí? ¿quién no, pero? No sé por qué no está yendo Finfurs. ¿Cómo vamos de dragones? Vale, ellos llevan dos y nosotros uno, ¿no? Hay que ayudar aquí a Capixer. Qué tío me voy a llamar de daño ahí, pero... No sé por qué no se puede. Tengo que llegar aquí. No sé por qué no se puede. Buena. Buena mi primo. Ay, mi primejo. Vamos ahí. Que se joda el Yasuo, es el creroso. Acento. Eh, ¿por qué tú lo rompes de montaña? Porque llevo un objeto, parece. No, 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 no es justo. Blujería. Se están liando ahí, eh. Se están liando ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese grisito? Mira, mira, mira. Eh, ole. Es una trampa. Es buenísimo. Mira cómo viene este enfadado. Me han muerto. Me han muerto. Me he muerto. Me he muerto. Me he muerto. No has hecho las botas todavía, eh, maldito. Se está mirando justo ahora. Plated Steel Caps. Buenas, máster. No, 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 no. No, no. No, no, no. Las niñas también no las veo. Son las platedes, este, ¿no? Platedes Steel Caps. No, no, no. eso no ha sido muy buena idea tener visión y saber dónde está nadie está un poquito ¿puedes pillar a alguien? sí a este por ejemplo tiene un muro mágico ¿qué es? no es que a alguien está rápido hay que alejarse unos de otros mira cuánto dinerito me ha dejado aquí mi pack cómprate algo bonito las chuches las chuches voy a comprar las chuches vamos a ser el modus realmente a mí el único que me da miedo es de Asuo que tan mal ya tengo Zorias así que me da un poquito menos hay que ir al hay que ir a guardar ahí aquí Vámonos. 6 de la mañana y me equivale. No hace falta que nos vayamos todos, aunque realmente, si matamos al Gunplank podemos hacerlo. Necesito el Blue muchísimo. Que mola. Vamos. Vamos ahora cabrones, venir aquí a este. Vale, vale. Quiero ser Blue. No me jodas, por puta. Vamos ahí, se mueren todos. Vamos. Vamos a hacer esto rápido. No sé si es trollear esto, la verdad. Depende del daño que haga Luciano. Uno. Va, va. Vamos. Si, pal Drake, pal Drake ahora. Voy. Uff. Podemos hacer cosita. Otro trocetitas. Pero he venido de lujo. Vale. Pues nada. Ahí van todas las ultis. Me faltaban 3 segundos para el Zonya. Fue super en lujo. Podéis matarlos a todos ya. Matarlo. Va a 0-2. Pues casi. 2-3. Ya subo. Cuidado. Aunque ha sido un poco trollado por su parte. Porque tenemos el... Masor para posear. Sí. Lo que pasa es que... Que casi se hace el dragón el tío, eh. Sí, sí. No, no. Es casi muy potente ese. Vale. Gracias a Dios que... Que lo smiteo bien. Casi. Sí. No, no. Vale. 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 Lo malo es que tiene entre paráculos. Me quedo sin mana. La subo por abajo. Cambiando creo. Igual me está esperando. Vale, pues nada, hay que jugar a por el siguiente dragón. Que se puede ser la clave. Voy a jugar a por el siguiente dragón. Voy a ir guardando todas las setas y las voy a hacer. He hecho el cangrejito de momento Oh, se han columpiado que flipas Que buena Vamos, vamos 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 Sí, 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 sí. un minuto para el drake ¿qué? vamos a hacer un minuto espada a que te sacan todo a que te sacan todo a que te sacan todo ai oi oi No tengo cegada ni nada. Me faltan dos, tío. Ya, ya. Nos faltó visión ahí. Tiene que irse, hay que ir al drago. Está la partida tensa ahora, ¿eh? Hay que llenar de setas el back. O no me digas que te va a matar. Estoy yendo. Buena, buena, cpf, buena. Es el varón, rápido. No, no, no. No, no, no. Vale, vale, vale. Venga. Solo hay que pushar en medio. No, no me diga. 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 No me diga en medio. Casi. Podríamos haber acabado. Quería matar a Yasuo una vez más. Bueno, ya caerá. Salto dos o tres altos. Tenía haber matado a Yasuo. 50 segundos para el dragón y con eso ya somos inmodos. Pero como se hagan ellos el dragón, ¡ojo! Pueden ganar la partida perfecta. ¿Qué dragón es? Es de aire. Hay que defender a nuestro Lucian. Es la clave. No lo van a disputar, ¿eh? No lo van a disputar. Vale. Ah, porque no es él, no es él. ¿Qué sería él? Vamos juntos, vamos todos juntos. Vamos juntos. Voy a hacer una trap. Vamos juntos. En ocho segundos tengo de arriba. Voy a posicionarse muy bien aquí. Voy a quedar adelante. Casi en ocho segundos. Vean qué fácil. Está twisted ahí. El núcleo, mira. que bueno uff, pues nada esto es todo, no os olvidéis darle a follow y like que ha ido muchísimo, dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en esta partida tan épica hasta luego tío, creo que ha sido de las mejores partidas que hemos jugado últimamente contra un Yasuo Master o sea, muy bien, todo el equipo lo ha hecho nos vemos chicos ¡Suscríbete al canal!